Yo, 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 yo Vienes, te vas, así no puedo estar tranquilo La esperanza no da, sigue aferrándose, pero yo solo quería sanarme Es un toma de rencor, pero creo que así es mejor, ya no puedo lastimarme La paciencia me colmó, dime que hay entre tú y yo, solo quería soñarme Es un toma de rencor, pero creo que así es mejor, ya no puedo lastimarme La paciencia me colmó, dime que hay entre tú y yo Sé que también estás harta de tantas estuquineses Sé que amas el estar sola, pero aún así me prefieres Sé que el verme de frente, tanto te estremece en la mente Que consciente o inconscientemente, siempre estoy presente Recuerda, nada es para siempre, ni el tiempo juntos, ni el tiempo que yo te espere La misma vida tiene un límite vigente, no sabes lo que quieres, no te quedas No puedo dar más, ya basta de jugar, no estamos o no estás Regresas o te vas, no me confundas más, pero decide ya que el reloj no va atrás Si se pierde, se va El gran problema es que uno sufre más, pero por miedo nunca hacemos na Yo solo quisiera estrechar tu mano, charlar como dos personas Si es que tú eres un ser humano, anda Explícame, dime por qué juegas así, sí Como toda perra jugaste con lo que te di, no quiero, pero En serio, silencio, hay una gran profundidad Quieres saber qué es lo que pienso, no Primero no quiero que me eches de menos, por supuesto Segundo, con sinceridad, explícame todo esto ¿Por qué no sabes amar? Te empeñas a odiarme, siéntate culpable Que me esforcé por tu felicidad Y te das cuenta demasiado tarde Y es que ¿por qué no sabes amar? Te empeñas a odiarme, siéntate culpable Que me esforcé por tu felicidad Y ahora te das cuenta demasiado tarde Dime por qué te demoras, me duelen las horas que paso contigo Dímelo si ya te estorbo, no perdamos tiempo Libremos lo nuestro Más allá de ya no sentir nada Lo notaba en tu mirada, como se te apagaba Amor ya no tenías, el brillo se opacaba Cada que me abrazabas, más fría te sentía Ya decídete bien, lastimas tan cruel Me rompes en tantos pedazos que Perdimos control, se escapó el amor Ya no siento recuperarlo Es tan triste decir adiós Cuando esta soledad nos acompaña No te puedo obligar a quererme Cuando aquí ya no existe nada Solo quería sanarme Resultó más de rencor Pero creo que así es mejor Ya no puede lastimarme La paciencia me colmó Solo quería sanarme Ey, curarme Ey, pararme Ey, para poder seguir para adelante Ey, sacarte Ey, borrarte Ey, aprendí que sin ti también puedo estar bien Seguir normal, bendito flow Y aunque me digan que te ven con quien Yo sigo igual parte del show Todo fue tan cruel Me matabas a buzón del cel Agonizando, extrañando tu piel Y yo volando, ahogándome en tu miel Ey, todo fue tan cruel Me matabas a buzón del cel Agonizando, extrañando tu piel Y yo volando, ahogándome en tu miel Ey Solo quería sanarme Ey Resultó más de rencor Pero creo que así es mejor Ya no puede lastimarme Ey La paciencia me colmó Me callé entre tú y yo Solo quería sanarme Ey Resultó más de rencor Pero creo que así es mejor Ya no puede lastimarme Ey La paciencia me colmó Me callé entre tú y yo Ey Flow Flow Fuerte Dímelo Euro De caos Mexor Sila Yo Solo quería sanarme 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 Los destinos en el micro Solo quería sanarme Solo quería sanarme Solo quería sanarme Slow Flow Fuerte Que tengas buena suerte